...y bienvenidas, estimados participantes de este curso sobre Derecho Procesal Constitucional cuya temática de discusión es específicamente la validez de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito de la República Dominicana, esto a raíz de la sentencia 256 del Tribunal Constitucional que nos desvincula o que declara la invalidez del instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana en la República Dominicana. Ya en el primer módulo hemos visto todo el ámbito normativo de internalización de los tratados internacionales y de los compromisos internacionales en la República Dominicana, tanto en el ámbito constitucional como aquellos aspectos de normas adjetivas que reconocen la aplicabilidad del derecho internacional y que incluso dan criterios de supremacía a los tratados, a los convenios, a los pactos de derecho internacional relativos a los tratados internacionales en el ámbito constitucionales en el ámbito de la República Dominicana pero sobre todo en el ámbito general, en tanto y cuanto estaremos examinando sentencias precedentes, doctrinas relativas a criterios de validez, sobre todo en aquellos casos en que los órganos del Estado no lo han expresado por la vía regular que deberían expresar su aceptación. Así, estaremos examinando criterios como los actos jurídicos, criterios como los actos políticos, criterios como los actos propios o principios de esto, que permiten y han permitido a los órganos internacionales asumir, interpretar, en actitudes de los órganos estatales, su intención, su vinculación a compromisos jurídicos internacionales. Veremos sentencias de la Corte Internacional de Justicia, criterios como lo que ha establecido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que, de algún modo, se va manejando el tema de la actividad estatal tendente a reconocer un compromiso que puede tener matices jurídicos de orden internacional. Examinar cuándo se expresa una verdadera adhesión a un compromiso jurídico o cuándo pura y simplemente se está ante una declaración política. Ver un poco la diferencia entre la simple promesa de cumplimiento o, y, mejor dicho, la actividad propia de cumplimiento y de aprovechamiento de un beneficio internacional contenido en un instrumento que vincula a diversos estados. Ha dicho la jurisprudencia que, si se comporta un estado de una determinada manera, beneficiándose de un tratado internacional o de unas prerrogativas internacionales, este comportamiento en el que genera beneficio podría deducir incluso una suerte de compromiso, una suerte de aceptación en los términos, toda vez que los demás estados, parten en un tratado o parten en un compromiso internacional, espegarán reciprocidad sobre esos beneficios cuando surjan compromisos que el Estado, que se ha beneficiado de esos acuerdos, de esas prerrogativas, se vea obligado a cumplir. Les invitamos a todos y todas a participar de las discusiones que se estarán generando a lo largo de este módulo de manera entusiasta, proactiva, crítica, sobre todo por el compromiso y por las obligaciones que se dice la República Dominicana asumió cuando depositó un instrumento de aceptación ante el organismo interamericano en el que expresaba de algún modo que aceptaba la competencia de la Corte Interamericana y qué resulta, qué sucede luego de que la Corte del Tribunal Constitucional Dominicano ha declarado su ineficacia. Observar los criterios de desvinculación de un instrumento internacional como sería el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debemos examinar qué ocurre a partir de ese instante en que el Tribunal Constitucional dicta su sentencia 256, cuáles son los mecanismos válidos para desvincularnos de un organismo internacional, son parte de la pregunta que hay que hacerse, cuáles son las consecuencias para que acarrea el Estado Dominicano cuando se desvincula, cuál es el tiempo, cuáles son los requisitos para desvincularse, pero más aún, más aún, cuáles son las obligaciones que nacen de haberse prevalecido de una competencia que luego se declara inexistente, cuáles son, aparte de esto, los criterios que enarbola la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano que nos interesa en este instante, sobre los actos propios, sobre ese accionar del Estado Dominicano, estableciendo defensas, estableciendo, incluso designando jueces, dando opiniones sobre casos contenciosos y, más aún, habiendo sido condenado y cumplido con sentencias de la Corte Interamericana en el pasado. Así que, los invito a todos y todas a que participemos de esta actividad de manera entusiasta, proactiva y crítica. Muchas gracias y bienvenidos.